Hola mis queridos artistas, espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a otro tutorial del taller de pintura de bienestar universitario de la Universidad Libre de Colombia. ¿Quién les habla? La propia Ángela Carvajal. Y hoy vamos a hacer una acuarela de Ecolibris. ¿Vale? Entonces lo que vamos a listar es papel, ojalá acuarela, si no llegan a tener entonces que sea cartulina o durex, ¿sí? Que les aguante el agua, ¿sí? Que vamos a aplicar. Lo otro, bueno mi tamaño, por si no lo saben, 17,5 x 25, ¿sí? Si lo pueden hacer más grande mucho mejor, ya depende de ustedes. Acuarelas ya sea de tubo, ya sea de pasta, pinceles delgados, yo tengo, en este utilicé polo pequeño, número 5, redondo pelo sintético y número doble cero, ¿sí? Y ya, entonces les doy la bienvenida y espero les guste. Listo queridos míos, entonces bienvenidos a este tutorial. Hoy vamos a hacer, como les había dicho al inicio, estos colibríes. Entonces, materiales a utilizar, papel acuarela, si no, ojalá que sea durex, cartulina, algo que resista más el agua, porque saben que vamos a utilizar mucha agua y si es una hoja muy delgada, pues se les va a dañar. Lo otro es lápiz, acuarelas, puede ser de tubo o puede ser de pastillitas, ¿sí? Y ya. Entonces vamos a iniciar con la geometrización y a pintar. Entonces, el primero, el primero que vamos a hacer, va a ser el de abajo, ¿sí? Me queda como más fácil ayudarme a ubicar acá. Entonces, lo primero, recuerden que yo todo esto lo marco súper fuerte, ¿sí? Y ustedes lo van a hacer muy, muy claro, ¿sí? Yo lo hago fuerte para que ustedes allá lo puedan ver, porque normalmente uno tiene que dibujar muy suavecito, muy suave, ¿sí? Entonces, esto que lo tengan muy, muy claro. Luego, luego. Bueno, entonces, óvalo acá, pom, 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 pom. Y de acá, ójo, voy a dejar este pedacito. Y aquí, como una diagonal, ven que está saliendo hacia este lado y esta viene hacia este lado. Chan, chan, hasta ahí, ¿sí? Aquí viene una barriguita, pero entonces, antes de hacer curva ahí, voy a hacer una pequeña diagonal que viene hacia acá y esta silla más dominante acá. Aquí va a ir curva, pero primero, primero, primero lo primero. Entonces, luego, vamos a hacer, aquí de la colita sale un pedacito, como un triangulito, y otro mucho más larguito. ¿Ven que los dos no se juntan? No se alcanzan a juntar, ¿sí? Otro que cierra acá. Pequeñito, pequeñito, ¿sí? Esto va a ser más aguaditas, los que van a llevar como más tono van a ser estos dos triangulitos de acá. Ahora, ¿dónde van a ir las alitas? ¿Sí? Este, ojo, miren el espacio que tengo de acá a acá, y es básicamente una horizontal, línea horizontal, ¿sí? Y este, miren la distancia que llevo acá, hasta dónde lo llevo, ¿sí? Ojo, de este, que va mucho más largo, este triangulito, esta línea de acá, no va en la misma distancia. Si se dan cuenta, esta casi va hasta el borde, y este va mucho, mucho más, más, cerca al cuerpecito, ¿sí? Porque como está, en, de perfil, lo que se alcanza a notar acá, es que estás mucho más corta, por la posición en la que está. ¿Listo? Y de aquí, voy a hacer, línea, acá suave, esta sí la voy a marcar súper suave, acá, y esto. Y este, también va a ser una línea muy suave, ¿sí? Esto es más de referencia, porque sí o sí, nos toca borrarla, cuando ya estemos dibujándose. Ahora, esto es un triangulito que termina la punta demasiado delgada, ¿sí? Esto es una cosita que es, va, línea, 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 y luego, casi que sale de por aquí la otra parte del piquito, ¿sí? Perdón, esa línea me quedó ahí como medio rechueca. Listo, acá. Ojitos. El ojito es como una gotica de agua, cuando dibujamos goticas de agua, que es puntica, al inicio acá, ¿sí? Y en esta parte va a circular. ¿Vale? Tiene reserva de luz, que siempre se la dejamos. Reserva de luz que es, por si de pronto, ahí no se alcanza a ver, el ojito va almendradito, es decir, como esto, ¿sí? Y la reserva viene así, como dos cositos, puede ser circular, puede ser redondito, ¿sí? Porque esto luego va oscurito, 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 oscurito. Ejemplo, acá, ¿sí? Esos dos puntitos los dejé de reserva. Porque recuerden que el blanco poco, poco o nada, lo utilizamos acá. Listo. Geometrizado esto, ¿sí? Tener en cuenta, entonces, mi hoja es de 17,5 por 25, ¿sí? Más o menos si yo dijera que la mitad, no les quiero hacer diagonales en esta ocasión porque no sé si de pronto ustedes quieren hacer el proyecto mucho más grande en una hoja más grande, ¿sí? Tengan en cuenta que no se les vaya a quedar esto por fuera, ¿sí? El pajarito por fuera, ¿vale? Listo. Entonces, seguimos con el otro. El otro es, oh, la cabecita, aquí casi en la mitad, ¿sí? Viene piquito. Casi lo mismo que el otro, ¿sí? Muy delgadita la punta. ¿Vale? Y viene, esta parte va a ser como un huevito. Ojo con esto. Pon. Y me dirán ustedes, profe, ¿por qué este le cambia la posición de este? Porque este de acá ya les voy a mostrar, ah, bueno, hay una línea que viene acá. ¿Sí? Porque, pues ahorita vamos a hacer, estamos geometrizando, ahorita sacamos forma. Ojito. Sí. 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 No sé. A ver, la voy bien acá. ¿Verdad? Listo. Sigue el mendradito. Señor presidente. ¿Listo? Ahora, este ven que el pechito viene, se abre él y se estira como si estirara toda esta parte. Este de acá viene con la colita hacia adentro. ¿Sí? Por eso es este óvalo y no esta forma de triángulo acá. ¿Vale? Aquí entonces tengo una, un linecita, línea y voy a tratar de hacer como un triangulito acá, pequeño. no alcanza a cerrar. ¿Sí? Y acá. ¿Ven? Está metidito. Y ahora. Soy Claudia. Soy Claudia. Vamos a hacer las alitas. Ojo. Desde dónde viene esta, que igual también viene más larguita porque es la primera que se ve de aquí y una pequeña curva hasta acá. ¿Sí? Como en la curvita de esto. Y acá. Voy a hacer suavecito esta parte. Muy suave porque eso todo lo voy a hacer con... Creo que hice un mamarracho ahí. Entonces, lo que yo quiero que se vaya a ver con el pincel es esto. ¿Sí? Como triangulito pero muy suave. ¿Sí? Aquí se amplía un poquito. Acá. Bueno. Hasta ahí. Y la de acá va mucho más abajo igual que esta, más corta. Con acá curvita pequeña y... igual ahí. ¿Listo? ¿Chan? Aquí también voy a hacer reserva de luz y le hicimos unas florecitas. Entonces, que es súper sencillo. Voy a hacer primero unas hojitas acá. ¿Qué es esto? Este, sí. y perdón, esto sería hacia afuera, hacia afuera y se junta en el centro. ¿Sí? Hacia afuera, hacia afuera y se junta. Hacia afuera y se junta. Y aquí hicimos una pequeña florecita que va triangulito. Viene acá y sale. ¿Sí? Voy a cerrarla aquí. Aquí viene otra un poquito más ancho que esa. ¿Sí? Y sale. ¿Sí? Viene acá como si fuera un triangulito. Casi como ustedes lo están viendo como si fuera como un bigotico. Viene en caída esta florecita. Viene otra acá. aquí y cierro con un medio circulito que viene con como con pistilitos acá. ¿Sí? Esto mejora con la pintura. Pero porfa traten de pues como de ubicar que no sea tan grande. Ojo, miren, digamos, donde yo lo estoy dejando. ¿Sí? No es el protagonista de este proyecto. ¿Vale? Y cómo se juntan estas. Entonces, viene una curva acá. Otra paralela como la ramita. ¿Sí? Echan. Esta se junta, esta se junta. Y aquí esta hay una linecita y vamos a hacer una línea acá y con unos capullitos acá. Capullitos solo voy a hacer afuera, línea y afuera. Otra pequeña y afuera. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, ya luego de esto viene forma. Listo, queridos. Entonces, si se dan cuenta, borré un poquito las líneas las líneas que les había hecho más fuertes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora necesito, ya ustedes teniendo geométricamente esto, revisado que si les haya dado las distancias, no les dije qué distancias llevaba cada uno porque igual no sé qué tamaño van a hacer ustedes la hoja, ¿sí? como para tener en cuenta qué distancia tiene el piquito de acá, ¿sí? Entonces, ahora sí voy a empezar a hacer la forma, ya después de la... por eso necesitaba borrar porque hay unas líneas que en definitiva no me sirven. Entonces, me voy a ubicar por el pico, ¿sí? Ahora sí voy a marcar más fuertecito y aquí voy a hacer curva, ¿m? Aquí, ran, 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 ¿se acuerdan que les dije que esto se iba a convertir en curva? Sale un poquito y se junta con este, ¿sí? Y aquí la cabecita viene efectivamente achatadita, pam, 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 se ubica acá y esta parte viene una pequeña entrada y se junta con el cuerpecito, ¿sí? hasta ahí. Aquí otra vez los triangulitos que sí hayamos hecho. Echame, ¿sí? El ojito y borro el óvalo, ¿sí? Bueno, por eso les decía ustedes suave, yo fuerte. No importa que a mí se me note. Aquí marco esta línea un poco más curviadita, ¿sí? Pero esta sí la voy a dejar muy clarita, ¿sí? Esta igual y no como no tan como tan línea recta, no como si se notara que trazaron una línea con la regla. No. ¿Listo? Ahí. Ese ya. Y esta, sí, esta linecita sigue siendo súper suave, súper suave. ¿Vale? Ahora vengo con este. Entonces, piquito. ¿Sí? ¿Chan? Viene aquí, formamos la cabecita de nuestro colibrí. Aquí, en esto, formo la curvita, ¿sí? y voy a seguir bien el circulito. Hasta acá. ¿Chan? Panita. Esta de acá lo borro. Sigo con y o algo acá. Y aquí esta línea. ¿Se acuerdan la línea que hemos hecho? Chán. El ojito. Y sí o sí tengo que borrar ya esta parte. Esta también la voy a borrar. Ya. ¿Ven? No es complicado. ¿Sí? Ahora, desde aquí voy a armar esta curvita de aquí y esta acá. Es como si fuera una diagonal, pero entonces en vez de hacer la recta solo lo voy a hacer un poco curva. Igual de aquí hasta acá. ¿Sí? Estas líneas todavía no las voy a marcar fuerte. Solo esas de ahí. Y bueno, estas sí no sé por qué las borré. Este sí viene así. Ran, ran, ran. La que ya les había mostrado, ¿sí? Lo estoy marcando fuerte, ojo ustedes, muy suavecito. ¿Vale? Sí, no tiene que ser preciso esta porque esto sí es más para la florecita. Ya. Listo. Listo. Luego de tener esto, ya, ya podemos pintar. Entonces, ¿qué vamos a listar? En definitiva van a listar casi todos los tonos. Casi todos los tonos van acá. ¿Sí? Yo voy a utilizar tanto el de pastillita, la acuarela de pastilla, como la acuarela de... ¿de qué? De uno, tres caros. Ay, perdón. De tubo. Entonces, el primero y el que siempre les digo porque nunca utilizamos negro para los que están por ahí de primerizas, los invito a que vean el... el... No. Chan, 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 se me pasó. El video de teoría del color importante. O sea, es importantísimo, ¿sí? Entonces, como no utilizamos negro, vamos a hacer un gris cromático, ¿sí? Que es verde. En acuarela va más verde que violeta. ¿Sí? En acuarela, en acrílico va a ser otra cosa. Chan. Es mucho menos. Entonces, ahí creo, creo que me pasé. Ah, bueno, ¿qué vamos a necesitar? Sí o sí van a ir alistando también dos o tres vasitos de agua, ¿sí? Y aquí, con un poquito de agua voy a mezclar todo. Y preparen poquito, saquen muy poquitico porque, digamos, mi proyecto es chiquitico, ¿sí? Y lo que se va a gastar en pintura es mínimo. ¿Vieron que ahí todavía me quedó muy violeta? No sé si voy a alcanzar a notar, pero ya les voy a mostrar cómo me tiene que quedar acá. Está muy violeta, ¿sí? Y yo necesito más verde. Porque es la que ustedes me dirían, profe, yo como sé cuándo es el punto, bueno que no les dé ni verde ni violeta, ¿sí? Ese sería el punto de nuestro gris cromático. Este se llama azul terciario. Revisen. Este ya nos sirve un poco más, ya ni está tan violeta ni está verde. Sí, este no sirve. Entonces, listo, ya tengo el oscuro, el tono más oscuro que necesitamos. Necesito violeta, ¿sí ven la gotita que estoy utilizando? Violeta. colóquenla en la parte de arriba para que... ¡Ay! Perdón. Casi que no puedo abrir este azul. Azul. Verde. Verde oscuro. Verde claro. Verde claro. Y ven, la gotica que estoy utilizando es una gotica. ¿Sí? Amarillo. Chan. Naranja. Yo sé, yo les dije que era casi todos los tonos. Rojo. Siena rojizo. Está un poquito ya tiecito. Y café, café, café normal. ¿Sí? Listo. Voy a necesitar, vamos a necesitar, a ver, otro tono de acá que yo voy a utilizar para que ustedes sepan y digan, ¡Ay! La profesora es toda tramposa. No, yo voy a utilizar de mis colores acá de pastillita. Si no... Si no tienen un fucsia como este o magenta, frescos, pueden utilizar el rojo. ¿Listo? Por eso también lo tengo ubicado ahí. Pero si los llegan a tener, pues genial. Y si no, pues tranquilos, lo van a utilizar un rojo muy aguadito. ¿Vale? Entonces, les recuerdo, el gris cromático, verde con violeta. Más verde que violeta. En acuarela funciona así. Violeta, azul, verde oscuro, verde claro, amarillo, naranja, rojo, siena rojizo, es ese tono que los sienas en acuarela parecen así. ¿Sí? Está el ocre, uno que parece un rojito pero es cafezudito, así como ladrilludo y el siena tostado que es el café. ¿Listo? Entonces, rojo, íbamos en rojo, siena rojizo y café. ¿Listo? Por el momento, esos son los tonos que vamos a utilizar. Entonces, alistamos. El primer tono que vamos a utilizar, aquí voy a poner, alisten su agüita, su trapito para que estén limpiando. Si no alcanzan a ver mi trapito, entonces les voy a decir como acá, aplico un poco de agua, a ver, un poquito, ran, 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 ven. ¿Sí? No lo estoy haciendo todo saturado. Para los que de pronto están la primera vez en este canal y van a hacer acuarela y precisos se encuentran con esto, a veces se me pasa que en los otros tutoriales pues yo ya les he dicho un montón de cosas, ¿sí? ¿Cómo? Entre más agua pues mucho más claro, ¿sí? Y la acuarela funciona así, primero vamos de los tonos más claros y luego vamos saturando, ¿sí? Saturar, ¿qué es? Que el pigmento claramente después tiene menos agua, a ver, voy a hacerlo por aquí, el pigmento tiene menos agua y pues más pigmento, ¿sí? Y esto es saturado, ¿sí? Ejercicios para hacer, pueden empezar de ahí, luego vienen acá y con el pincel acostadito empiezan a hacer estos ejercicios, ¿sí? De cómo voy limpiando, ¿verdad? Y con agua voy haciendo un degradé, ¿sí? Hasta llegar a lo más claritito, ¿vale? Que lo más claritito se van a dar cuenta que ya es agua, agua en sí, ¿vale? El ejercicio. Segundo, perdón, perdón, yo sé que muchos que están viendo esto van a decir, ay sí, ya lo sabemos, empiece a pintar, pero como no sé qué tanta gente llega a ver primero este antes que otros de acuarela, por eso lo estoy repitiendo. Listo, entonces vamos con verde, ¿sí? Claritito y lo voy a poner, ¿sí ven? Lo clarito, clarito, es un verde súper aguadito, súper aguadito, que estoy colocando en esta zona, ¿sí? Lo coloco, pa, limpio pincel, o sea, voy al agua limpia, seco, y lo que les decía, en los bordes empiezo a extender un poco el tono, ¿sí? Para que no se me vaya a ver partida esa aguada. Chan, 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 del borde, siempre del borde, del borde hacia afuera, ¿sí? Listo. Mientras esa parte se seca, ¿sí? Vamos a hacer eso, vamos a hacer mucho eso acá, como voy a colocar un tono, luego el otro, y así, pam, 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 me voy a ir como metiendo, voy a seguir con el verde claro, lo tomo, chan, y voy a poner un poco del tono acá. Si ven que me voy a meter un poquito en el ala y otro poquito acá, acá. Limpio pincel, seco, muy bien pincel, y desde los bordes con el pincel húmedo lo que estoy haciendo es extendiendo para que no se me vea esa marca que tenía al inicio. ¿Sí? Cha, cha, cha. Si ven que lo hicieron muy fuerte, vuelven al agua, limpien, y desde los bordes, ¿sí? Extiende. Listo. Vamos acá con este verde aquí también. Chan, 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 un poquito. Limpio pincel, seco pincel, y extiendo desde el borde. Sí, tener en cuenta que... ¡Ay! Se me vio poner la música. ¿Sí? 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 Chan, 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 chan? ¿Listo? Ahí. Verde, hasta ahí, clarito. Ahora, voy a utilizar mi magenta o ustedes el rojo muy clarito. ¿Sí? Pues el rojo muy clarito, es decir, voy a poner acá. Esto, ¿sí ven? Esta parte, a esta parte me toca esperar que seque. Tenemos sí o sí que esperar que seque porque como este papel y la acuarela, cuando están húmedas las dos partes se mezclan. Entonces, aquí puedo poner chan, rojito, muy claro, ojo, voy a ponerlo hasta ahí. ¿Ven que no tiene como una forma específica? Yo también quiero que se quiten como de la cabecita que de pronto es como, ay, es que no me dio la forma que la profe aplicó ahí. Ya, no funciona así, ¿vale? Nada más estoy pensando como caminando. Listo. Ahí. Ojo, si el tamaño de ustedes es tan pequeñito como el mío, traten de tener un pincel muy chiquitico, ¿sí? Muy chiquitico. ¿Por qué? Porque si lo tienen muy grande van a... La idea es que nos queden hartos espacios en blanco y eso puede que nos limite, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a coger mi pastillita y voy a utilizar el magenta, ¿sí? entonces, el magenta lo voy a utilizar claro y empezar a ver mejor ¿sí? Lo voy a poner acá. ¿Ven que acá yo me estoy pasando de tono? Es decir, este tono está ya muy saturado con lo que estamos haciendo. Aquí lo voy a poner limpio y voy a dejar en el ojito no voy a tocar esta parte, ¿sí? Pan, 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 limpio y extiendo el borde. Hago otra vez y extiendo. Voy a coger otra vez otro poquito. Limpio, seco pincel y extiendo porque ojo que no me quede. Ahora, antes de que hagan este tono, ¿sí? Recuerden que esto lo estoy dejando sin tono, ¿sí? Entonces, voy a coger uno mucho más chiqui, un pincel más chiquitico para hacer el ojito, para que ustedes alcancen a diferenciar. Entonces, ojo clarito el tono, perdón, gris, gris, terciaria, el tono oscuro que tenemos y voy a marcar con un pincel pequeño. Tengan en cuenta las reservitas, si se les olvida porque puede pasar frescos. Lo que van a hacer es que dejan secar muy bien y luego le ponen esos puntitos con blanco. un poco. A ver. ¿Ven? ¿Listo? Ahí vamos a dejar esto el piquito, piquito. Bueno, ya que tenemos el tono acá, voy a hacerlo, ¿listo? Con mucho cuidado, ¿sí? Voy a hacer limita desde acá. Sí, hasta aquí. ¿Sí? Aquí viene otro tono, pero solo voy a marcar. Entonces, limpio el pincel. Limpio el pincel, seco y extiendo desde el bordecito. ¿Vale? ¿Vale? Ya. Ahora, en la parte de arribita del piquito, todavía no lo voy a hacer porque aquí viene oscurito y luego vamos a matizar oscuro acá. ¿Sí? Entonces, por el momento, voy a poner primero los tonos que van debajo. Ahora, seguimos con el otro. Vamos con verde oscuro. ¿Sí? Entonces, tono acá igual, siempre aguaditos, no nos estamos sobreactuando. ¿Vale? Ya. Y voy a ponerlo acá. Ya. esta parte, ojo, sin tapar lo que yo ya he hecho abajo. Entonces, ven que es muy chiquitito. Limpio pincel, seco pincel y desde los bordes. Ojo, este, digamos, yo siento que lo más complicado que van a tener acá es como el tamaño. ¿Sí? Si lo hacen en una hojita más grande de la que yo estoy haciendo, pues van a tener menos complicaciones. ¿Vale? Pero si no, eh, si van a sufrir un poquito. ¿Para qué les digo que no? sí. Por el espacio. ¿Sí? Un poquito. Run. Limpio pincel. Y extiendo desde el borde. ¿Listo? Y ahora, vamos a poner, mientras esa parte se seca, violeta, un poco saturado de una sola vez porque quiero que vamos a poner desde aquí, desde nuestro piquito, acá, ran, 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 una curvita y viene acá y de adelgaza. Entonces, ahí, ojo, no entren en palo. Limpio pincel, seco, pincel y extiendo. Tienen que estar bien concentrados que no se les vayan, no se vayan a distraer cuando hagan esto porque donde se les llegue a secar, pues ya no se va a ver tan chévere. ¿Sí? Porque ya, pues la acuarela no les va a ceder. ¿Vejan? Y aguadito. ¿Vale? Y aquí voy a aprovechar que este está húmedo y voy a poner mi tono saturado de magenta o rojito, si tiene el rojito. ¿Vale? Acá, para que se junte, es un poquitico, ¿sí? No se me vayan a a pasar. Y desde los bordecitos, ¿sí? ¿Ven? Que ahora ya se ve más definido donde les decía que no voy a tocar el ojito. Cha, cha, cha. Y listo. ¿Sí? Ahora, azul clarito, puede ser. El azul que tenemos, el oscuro, o algún azul que ustedes tengan muy aguadito, ¿sí? O un azul clarito que tengan por ahí. Entonces, voy, azul, claritito. Y voy a poner un poco acá. Chan, chan, chan. Eso es lo lindo de la acuarela, que uno empieza a poner capas y capas y al final todo se nota, ¿sí? Todo se alcanza a notar. Sí, no es como, ay, yo debía haber hecho eso de una y no ponerme a hacer capa por capa. No, tranquilos, todos se notan. Aquí azulito, clarito. ¿Sí? Chan, chan, chan. Limpio pincel. Seco pincel y extiendo muy suave. ¿Sí? Del borde. ¿Ven? Limpio. Ven acá. ¿Listo? Entonces, seguimos con chan, 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 Se me pasa, se me pasa. Ah, bueno, azul. Voy a poner un poquito acá en la cabeza. Sí, es una gotita. Ojo, no se me vayan a sobreactuar. ¿Listo? Limpio. Pam, pam. ¿Listo? Ahí, sigo bajando. Aquí abajito, vuelvo. O pongo un poquito más de rojo, ¿sí? Pueden poner también naranja en esta parte o si tienen magenta. ¿Listo? Yo voy a poner magenta. saturadito esta parte. Pam, pam, pam. Acá. Listo. Limpio. Y extiendo orden. ¿Listo? Luchas. Ahora, siena rojizo. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, agüita. Extiendo un poquito. Necesito el tono claro primero. Siempre nos vamos con claro, ¿sí? Listo. Descargo un poquito. No me voy con todo esto. ¿Sí? Y acá, al lado del verdecito, voy a poner un poco. ¿Ven? En la forma. Pam, cha. Hasta ahí. Ahí, ¿qué hago? Limpio pincel. Chan, chan, chan. Seco pincel. Y extiendo en los bordecitos. ¿Vale? Borde, borde. Ojo que no se vaya tanto. Poner otro poquito acá. Run, run, run. Limpio. Si ven que de pronto se pasan, o sea, se sobreactúan, limpian pincel, ¿sí? Lo mojan muy bien, secan y recogen. ¿Sí? Pueden recoger. Chan. Pon, 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 van. Y esperan a que seque. ¿Listo? Si eso llega a pasar, si no, ponen en tono normalito, el que querían, el que queremos, hasta ahí. Luego, verde, claro, un poco acá. Chan. Limpio. Extiendo un poco. Y azul, claro. Vamos con nuestro azul cerrito por acá. Ahí. ¿Sí? Vamos. Limpio. Y siempre extiendo. Es, mejor dicho, regla, mantra de vida. Mantra de vida. ¿Qué es? Pongo pigmento, limpio, seco y extiendo. ¿Sí? Mantra de vida. Eh, magenta. Chan, chan, chan. Listo. Y acá un poquito. ¿Vale? Ahora, en esta partecita, azul oscuro, o sea, más pigmento, menos agua. ¿Sí? Y si acuerdan los triangulitos que habíamos hecho, bueno, lo voy a marcar. Uno, y luego el otro. ¿Sí? Uno es más larguito que el otro. ¿Vale? Chan, chan. Y voy a hacer unas linecitas. Ahí se ve súper rígido, ¿cierto? Pero nos toca esperar a que seque. Entonces, seco, pincel. ¿Mm? Mientras eso seca, vamos a hacer esta partecita. ¿Sí? Ahora, otro poquito de verde claro y voy a ponerlo por acá. Chan, limpio, extiendo, azul clarito, chan, aquí, limpio, y extiendo. Van, van, van. ¿Listo? Y un poquito del magenta que les había dicho. Chan, chan, chan. Listo. Ahora, jeje, vamos a hacer las alitas. Entonces, siena, rojizo. ¿Sí? Vamos a hacer con siena, rojizo, y primero una pequeña linecita acá. ¿Listo? Pero, si notan, no las estoy haciendo definida. Con la línea que sigue, continua no. Hice acá, bajé un poco, luego acá arriba, y otra vez me junté con esta. Limpio, pincel. Seco, pincel. Y bordes, acuérdense. Aquí, más abajito de esa, voy a hacer otra, una curvita, como que viene casi el verde que hicimos acá, ¿sí? Viene así, y se junta. Uy, es curva, hasta acá. Ahí, extiendo un poco de este tono, acá abajito. Limpio, pincel, saco pincel, y amarillo, claro. Enseguida, enseguida. Aguadito, y voy a extender esta parte. limpio, y extiendo esto. Y a tus ojos. ¿Listo? Ahora, yo sé, ustedes me dirán, no, pero no voy a estar, que no he terminado. Pero, afortunadamente, este es un video. Yo sé, yo sé. Ustedes me dirán, ey, pero ya no, ya no me caes tan bien. Igual, la línea no tan continua, en una línea, como si fuera una regla. Ojo. Limpio. Aquí voy a poner un poco el tono aguado, y la misma operación. Amarillo. Ya. Ya. ¿Sí? Y hasta ahí. Tengo que esperar que eso seque. Listo. ¿Se acuerdan que aquí teníamos una curva? No sé si lo alcanzan a notar allá. Es una curvita de aquí que se junta con esta. Y aquí viene más en línea recta. ¿Qué vamos a hacer con esta? Entonces, mientras el resto se nos seca. Azul claro. ¿Sí? Aguado. Porfa. Bien aguadito. Van a hacer desde aquí esto. Claramente es mucho más aguado. ¿Sí? pan. Pan. Línea hacia arriba. Seco y extiendo un poquito los bordes. Si les queda muy marcado acá, frescos. Lo que van a hacer es agüita. Eso se seque y queda clarito. Tranquilos. aquí mucho más claro. Ojo. Una línea de aquí hacia allá y voy a extender con agüita. ¿Sí? Porque la idea era que me quedara más clara. Igual que acá. lo que estoy haciendo es marcando mis alitas. ¿Sí? Y lo chévere pues del artista que estamos aprendiendo de esta acuarela que se llama Día Curuzobe. Bueno, eso se los quedo viendo. En el video, en la descripción les voy a poner el nombre. Él tiende a que cuando está pintando se sale el resto de la línea y eso es súper lindo. ¿Sí? O sea que no no precisamente tiene que estar como ¡Ay! ¿Qué no me vayas a salir? ¿Por qué la embarré? No. Ya lo vamos a como a plantearnos más esa idea que él tiene. Entonces otra vez el azulito y acá ¡Chan! Y acá. Limpio. Y esto que estoy haciendo acá es esto. Se los voy a mostrar más grande. Esto. Como de aquí la puntita y se adelgaza más. No es esto. Ojo. No es pelito. Es con el pincel un poco más acostado. ¿Sí? Un poco más acostado y lo extiendo un poquito. ¿Sí? Esto obviamente no me puede quedar porque esto se nota que está seco y lo que hago es extenderlo pues lo que necesite. ¿Vale? Cha-chan-chan. Cha-chan-chan. ¿Qué es exactamente lo que está haciendo acá? ¿Sí? ¿Van? Voy a ponerlo acá. Un poquito acostadito limpio porque no me puede quedar tan saturado y en un borde extiendo. ¿Sí? Y aprovechemos lo de este artista que se sale. ¿Sí? Estoy cogiendo el mismo tono por fuera y lo que hago es extenderlo un poco. ¿Vale? Esto es súper lindo. Esto es una de las cosas que más me gustan de este artista. ¿Listo? Entonces vamos con este que va un poquitico de verde claro un tricito acá arribita y aguadito ¿Sí? Esta parte casi que ni se ve esa línea vamos a esperar que seque ojalá no nos quede hasta acá hasta acá hasta ahí ya ahí no vamos a hacer nada más ¿Listo? Ahora continúo otra vez con mi tono oscuro ¿Listo? Entonces voy a pasar acá un tiquito chan, 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 chan ¿Sí ven? Como no viene desde aquí porque si no me quedaría muy ancho casi desde la mitad ¿Sí? Amplío el piquito porque la idea es que quede bien delgadita la punta ¿Sí? Vengo con el tono oscuro chan acá limpio y azul oscuro y me voy a extender con este azul acá ¡Ay! Limpio pincel seco pincel no me puedo quedar partido entonces extiendo este poquito ¿Sí? Igual acá otra vez tono oscuro vengo hasta acá como más marcadito y claramente no todo eso oscuro violeta con mi violeta bien saturado ¿Sí? Toma más y extiende así así ¿Listo? ¿Listo? Aquí que no me quede partidito ¿Sí? Tranquilo si no les llega a quedar como esperaban no se angustien no es tan fácil o sea es fácil pero es de práctica ¿Sí? ahora me voy con todo el azul oscuro oscuro oscurito oscurito ¿Sí? bien saturado es decir poca agua y pues full full ¿qué? eh pigmento entonces voy a a poner acá azul oscurito ran 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 aquí limpio mi tesoro así el huevito que no se me pierda y de bordes hacia afuera recuerden bordes hacia afuera sin tapar lo que ya han hecho ¿Sí? un poquito de rojo o magenta van a utilizar acá limpio extiendo azulito oscuro y acá desde aquí ojo no todo esto lo hice hasta acá ¿Sí? ran ran voy a limpiar chan 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 y vuelvo oscuro oscuro tono súper oscuro azul acá chan 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 aquí igual chan 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 y vuelvo y vuelvo el marco oscuro sí ahí chan 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 acá igual chan listo y aquí siempre el borde extiende un poquito ¿Vale? para que no se me vaya a ver partido listo esa parte ya vamos a utilizar ya sea un magenta o rojo o naranja también funciona y vamos a poner aquí en estos espacios que me había quedado ¿Sí? de mi triangulito de la cola chan 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 y el borde lo extiendo un poco ¿Sí? listo tenemos esta parte ya resueltita ¿Vale? agudo sigo con azul oscuro ¿Sí? azul oscuro azul oscuro y voy a poner aquí línea linecita hasta ahí ¿Sí? hasta ahí nomás y voy a poner un poquito acá como saturando esta partecita pero muy poquitico limpio pincel perdón casi hago un desastre acá limpio casi boto todo por no distribuir bien mi mesa eso pasa eso me pasa a mí demasiado y ¿se acuerdan la linecita que habíamos hecho acá? bueno aquí también línea y un poco limpio pincel seco pincel y extiendo y extiendo un poco ¿sí? somos polvo cosmico y un poquito de verde claro ¿se acuerdan que aquí iba verde clarito? bueno pues lo estoy resaltando para que no se me vaya a confundir y pensar que no iba ¿sí? clarito ¿ven que está súper aguadito? eso limpio acá extiendo un poco acá aquí también muy poquitico y ven como esas capas se van como entremezclando sin tapar una a la otra ¿sí? digamos que eso me parece increíble de la acuarela que permita eso ahora la otra alita y va a terminar este coliple chon chon azul oscuro así ran 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 hasta acá listo limpio extiendo un poco ciena rojizo un poco amarillo acuérdense siempre pon el amarillo y estas aguaditas van a ir solo hasta acá ¿sí? ahí vamos claramente a ponerle otros toquecitos pero tengo tengo que sí o sí esperar a que seque ¿vale? mientras esta parte se nos seca ¿sí? porque la idea es que aprendan como mientras se nos seca vamos a ir haciendo otra parte si el proyecto nos lo permite ¿vale? entonces vamos a empezar con estos de acá y acá bien pincel no tan el chiquitín sino el otro y voy a poner violeta y lo voy a poner acá acá arriba este lo voy a hacer más saturadito vieron que es que aquí va saturado y no quiero que lo haga como tantas veces ¿sí? paso tú para que salte aquí ojo con la cabeza no la vaya a no deformar por favor limpio y recuerden extender hacia afuera un poco ven que lo que no le estoy haciendo como la escala que yo quisiera acá no solo del borde un poco y ven azul claro chan, 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 chan otra vez saturadito limpio y extiendo este poquito ¿sí? ahora naranja mientras así se nos seca porque si nos toca saturar un poquito más voy a hacer con el naranja agüita naranja chan, 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 chan y voy a poner acá tono en la trompita acá chan, chan, chan ojo también recuerden dejar esa parte que viene clarita ¿sí? del ojito del ojito acuérdense que alrededor del ojo no viene tono ¿sí? así que ojo con los tonos cuando lo estemos colocando cerca aquí voy a colocar un poquito de amarillo quiero que ese amarillo me ayude a extender ¿me? un poquitín por acá chan, chan, chan por acá limpio extiendo ojo no mucho ¿sí? sin solitar lo recuerden listo en esta parte ¿sí en el rojizo? aguadito uy, muy oscuro ¿vieron? entonces como lo coloqué tan oscuro este me tiene que servir para extenderme en esta parte limpio pincel seco pincel y el borde chan, chan, chan chan, chan, chan chan, chan ahí ¿vale? hasta ahí verde claro vamos con verde claro vamos con verde claro acá acá limpio pincel seco pincel y bordes ¿sí? 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 hasta aquí y lo que el artista suele hacer aquí pone un verdecito clarito clarito como si hiciera salido de esta parte y lo vamos a extender de una sola vez ¿sí? así que si se salen frescos listo violeta un poquito acá limpio y extiendo y ahí nos toca esperar a que esa parte se seque bien entonces voy a terminar de retocar esto ¿sí? en el anterior le había puesto estas partes el tono oscuro negrito ¿sí? solo que quiero que este quede un poquito más vivo vale chan 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 y no le puse café pensando en en que pronto le podíamos cambiar el tono con ay aquí va súper claro me distrae hasta aquí va súper agüaito súper agüaito aquí hasta ahí listo y acá igual que como hace el artista vamos a salirnos vamos a salirnos un poquito con el verde aquí ran 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 y amarillito y me extiendo borde y extiendo agua limpia agua limpia ojo y aquí un poquito también el verde clarito esto ¿listo? chan 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 también me parece re lindo ¿sí? van y se extiende ¿vale? que no les quede esos bordes de asientos ya con mucho cuidado y con el pincel mojadito me extiendo bien bonito ¿sí? también esto es dedicación dedicación que esas manchitas también se vean bonitas ¿vale? ya seguimos extendiendo seguimos acá entonces regresamos a nuestro colibrí de arriba y vuelvo y pongo violeta saturadito hasta ahí ¿sí? limpio pincel seco pincel y extiende ¿sí? azul claro naranja bien marcadito este necesito ¿ven que cuando se seca? dependiendo la cantidad de agua que uno haya aplicado pues se ve más claritito o no y ahí uno va mirando ah, necesito un poco más bueno, voy a saturar un poco más aquí con mucho cuidado extiendo de bordes hacia afuera un tren de amarillo ¿se ve raro? ¿frescos? yo sé porque no tiene ojo apenas le damos el ojito ya lo van a ver diferente acá ¿verdad? ¿sí? otra vez violeta por acá limpio extiendo ahí creo que era mucho limpio entonces ¿cuándo pasa esto? chévere me gusta que pase porque con eso pues aprendemos limpio seco pincel le recojo estoy recogiendo la pintura ¿sí? lo que sí nos toca hacer luego de hacer esa operación es dejar que seque súper bien ¿m? un poquito clarito para que no se vaya a ver partido entonces lo que yo puedo hacer es aplicarle un poquitico de tono muy aguadito ¿sí? ran 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 hasta ahora mientras eso se nos seca puedo utilizar el gris terciario nuestro negro ¿sí? ustedes allá seguramente lo van a ver súper oscurito recuerden dejar el la reserva dentro que no sea tan grande porque es igual es un brillo ¿sí? no es como no es la pupila es un brillo listo y acá voy a hacer nuestro pico entonces voy a empezar desde ¿se acuerdan que esto hice primero abajo? igual voy a hacer acá en el pico de abajo la parte de abajo de nuestra colibrí ya acá run 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 y lo voy a marcar no lo marco todo es como si escogiera solo la mitad del pico y voy a hacerlo con mucho cuidado ojo esto sí respiren ustedes saben que yo no tengo problema si lo hacen con marcador esfero si les da miedito la idea la idea es que todos lo hagamos con con pintura ¿sí? es la idea yo sé que al inicio hay nervios tranquilos todos todos pasamos por ahí listo y ahora voy a hacer la parte de arriba vuelvo y cojo todo ¿no? y desde acá dejo un espacio en blanco y recuerden que no voy no es todo el pico ¿sí? sino como hasta mitad para que me quede bien en puntita ¿vale? o si no la carajo acá un poquito de azul limpio o sea extiendo y esta parte necesito más oscuro entonces violeta bien bien saturadito con mucho cuidado ojo que no van a perder la formita de su colibrí acá limpio chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch Ahora, necesito el pincel más grandecito, entonces verde oscuro, verde oscuro, a ver, que nos queda el verde, aquí voy a soltar, chan, chan, agüita, descargo un poquito y voy a marcar acá. Esta parte, ojo, esta otra, pero voy a dejar este espacio donde como que salió la pintura, ¿sí? Extiendo. No nací en la carabala, llevo la barca del lado oscuro y no me sonrojos. ¿Listo? Ahí. Un poquitín de nuestro tono siena rojizo, un poquitín, con amarillo. Listo. Ahora, violeta, bien, voy a marcar, muy saturado, es decir, tengo mucho pigmento acá, entonces voy a marcar, bien, bolito, voy a sacarlo aquí un poquito más aguadito, es decir, saco más el tono acá y aquí le voy a poner más aguadito, ¿sí? Descargo. Este triangulito, triangulito. Y aquí se junta con este. ¿Listo? Tengo que esperar a que seque, pero antes de eso, con un poquito de verde clarito, otro muy suavecito acá, como un triangulito. Voy a extenderlo porque no me quedó como yo quería. Es que me quedan. Entonces voy a extender esta parte, chan, 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 agua y lo extinto. Lo que quería era tono claro y un poquito que saliera, como hicimos acá, ¿sí? Le pusimos azul, pero también le ayudamos con un poquito de magenta. Esto es lo que yo quiero acá. Un poquito de verde. ¿Listo? Tengo que esperar a que seque. Mientras que eso sucede, vamos a aplicar las alitas, ¿sí? Listo. Seguimos con alitas. Entonces, bien, naranja. Y voy a poner acá, ran, 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 este tono, poco, acá, hasta ahí. Limpio, saco. Y extiendo, poco. Sí, poco. Un agüita. Aquí, casi lo mismo que esta parte que hicimos, ¿sí? Desde aquí traemos nuestras, pues como plumitas, ¿sí? Pero aquí hay diferencia que... A ver, me enredé, me enredé. Voy a hacerlo acá. Este lo hicimos de afuera hacia adentro, como un triangulito, y la puntita terminaba hacia adentro, ¿cierto? Esta parte de acá. Esta parte de acá, al contrario, aguadito, solo que se los voy a mostrar aquí más oscurito, va en puntita, o sea, más delgadito. Y termina, es como si hiciera de afuera hacia adentro y terminaran en puntita, ¿sí? En puntita. Este sí va a terminar en puntita, ¿vale? Y pero muy aguado, o sea, esto va supremamente aguado. Acá. Ya. Sí, súper claro, súper claro. Aquí el tono esté saturado. Un poquito de amarillo, una gotica. Y con el agüita que me queda ahí, voy a aprovechar y como del centro, como de estos bordes, marco, marco. ¿Listo? Mientras esa parte se eno seca, porque no me puedo montar con esta acá, voy a utilizar azul oscuro. Bien saturado, bien saturado. Y voy a marcar acá. Sí, aquí también un poco. Limpio. Seco. Extiendo un poquito. Otra vez violeta. Sí o sí, violeta. Con un poquito de azul acá. Sí, esto necesito que quede más oscurito, por eso lo estoy haciendo. Ya. Limpio. Y extiendo. Ojo, porque ahí parece un casco. Y es cierto. Azul oscuro. Bien. Bien. Y voy a esperar a que seque, ¿sí? Mejor. Voy a ponerle aquí un poquito de violeta, solo en esta partecita, completando la barriguita. Limpio. Y extiendo. ¿Mmm? Listo. Ahí, espero que chequen. Este, que se salga. Sí, me gusta, por cómo utilizar el término explotó. Explotó de emoción esa pintura ahí. Listo. Ahora este. Ahora, ¿sí? Vamos a hacer esta partecita. Bien. Azul, bueno. Chan, 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 chan. Azul claro, o sea, aguadito. Sí, voy a pigmentar un poco más este. Chan, acá. Ahí. Y limpio. ¿Ven? Muy poquito. Limpio. Y extiendo hasta acá. Esta parte no pasa. Y lo mismo que hicimos con el otro. De afuera, de adentro hacia afuera. Dejo como las plumitas, ¿sí? Espero que seque. Y mientras todo esto se nos secó, vamos a hacer hojitas. Entonces, voy a poner verde acá. Saturado, ojo, limpio. Y con agüita voy a extender esta parte. ¿Sí? Lo mismo acá. No importa que se salgan, ¿sí? Clarito. Acá igual. Rrra, rrra, rrra. Limpio. Voy por el tramito de acá. Me extiendo un poco de verde. Para ponerle el otro tono, voy a esperar a que seque. Que voy a hacer la florecita. Entonces, bien. Magenta o rojo claro. Y bien. Magenta. Chon, chon, chon. Hasta aquí. Y hasta acá. Limpio. Y extiendo. Extiendo. Antes de que se me seque. ¿Sí? Desconocer. Listo. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. ¿Sí? Este también un poquito. Donito. ¿Ya? Y un poco a loco. ¿Ya? Borde. Y extiendo. Siempre extender. Siempre extender. ¿Sí? Violeta acá. Y los pistilitos que salen acá. Un poquito acá. Y sin forma ni redondita ni nada. Es como... Trato de hacer la formita redondita. Pero no la cubro toda. ¿Sí? Esto. Esto es de aquí. Entonces voy a hacer acá. Chon. ¿Sí? Como solo esta parte. Limpio pincel. Seco pincel. Y voy a extender. Voy a dejarlo estallar. ¿Sí? Ya. Arreglamos más este. Y acá igual. Y acá igual. Chon. Chon. Limpio pincel. ¿Sí? Es solo como que le doy la formita. En... Como una U al revés que hice. Y ya. ¿Sí? Y el resto va clarito. Como aguadito. Ahí. Claramente vamos a poner otro tono. Pero mientras tanto. Mientras que se nos seca. Seguimos acá arriba. ¿Listo? Otra vez. Naranja. ¿Sí? Y voy a hacer con este naranja. La linecita. Lo mismo que hicimos acá. Un poquitico. Limpio. Ojo. Ojo porque si no me va a quedar. Y voy a extender primero esta parte. ¿Ya? Y borde. Siempre borde. Limpio. Borde. Y el otro va un tris de violeta. Ya. Al final les voy a mostrar los tonos que cambié en este. ¿Qué les hice en el otro? ¿Listo? La vez que preparé. Aquí también puede haber una explosión. Y extiendo suave. Y extiendo suave. Cha, 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 cha. Listo. ¿Vo? Ya casi vamos a terminar. Porque me demoro un poco menos. Por eso yo les preparo la clase. Me tomo mi tiempo. O sea, donde les voy a ubicar como cada objeto. Cada animalito que vamos a hacer. ¿Sí? Aquí voy a diluir un trisito esta parte. Y a veces dirán. Ay, esa profe. No se demora. No estoy haciendo eso. Y es pura paja. ¿Sí? Yo me demoro. Siempre me tomo mi tiempo. Cuando voy a hacerles. Cuando los estoy haciendo. La primera vez. ¿Sí? Y luego ya digo. Ah, bueno. Le puedo cambiar esto. Cuando les hagan. Pueden tener esta duda. Les puede pasar lo de aquello. Aquello. Es. Como que en eso hacemos. Ahora. Cafecito. ¿Se acuerdan el cafecito que teníamos por allá? Que no lo utilizábamos. Listo. Ese cafecito va a ir un poquito. En las ramitas de acá. ¿Sí? O un poco también acá. Es como que quiero hacer unas hojitas. Un poco sequitas. Y verde claro. Ay. Mucha agua. Bueno, no pasa nada. Secar algún día. Y ya. Y extiendo un poquito acá el tono. Mucho, chun, chun, chun. Acá igual. Entonces. Todo lo claro. El verde. Verde clarito. Y estoy extendiendo en esta parte. Azul claro. Esto lo voy a hacer. El pincel un poco acostado. ¿Sí? Y de ahí. Extiendo. Agua. Y extiendo. ¿Sí? Chun, chun, chun. Sí, como que no es tan aguado, sino como linecita. Línea, línea. Voy. Entonces, conchín, vamos, cafecito. Y voy a poner acá. Limpio. Seco. Verde claro. Claro. Igual acá. Necesito un poco más saturado este café. Entonces, voy a soltar más pigmento, menos agua. ¿Sí? ¿Sí? Aquí. Vamos acá. Vamos acá. Esto sería húmedo sobre húmedo, ¿sí? Que las partes no las he dejado secar. Y acá, si es húmedo sobre seco, que es pedir para que se seque. La primera capa, aplique el café. Extiendo. Y aplico verde. Sí, necesito. Verde claro. Y lo voy a extender aquí. Esto. Limpio. Claramente. Y extiendo. ¿Sí? Socamos el acuarela. Salir del borde. Ahí. Esta mancha no sé de dónde salió, pero ya la quitamos en soledadito. Ahí está un poquito más de verde. Ojalá. Chán. Chán. Y voy a esperar. Aquí seque un poco esa parte. ¿Sí? Para ponerle un poco más de verde. El verde oscurito. Pero mientras eso sucede, pues entonces, voy a hacer la florecita. Listo. Entonces, magenta. Chán. Chán. Aquí, un poco de violeta. Chú. Pá, 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 pá. Ahí. Limpio. Y extiendo. Chán. y otro poquito de violeta se me acabó entonces voy a poner un poco más de violeta un poquitín híjole, eso recuerden que si necesitan la retroalimentación que sé que sí a veces no duden en escribirme en los comentarios si son nuevecitos pues me escriben como ay, ¿dónde te envío las fotos? como lo hizo una suscriptora hace poco y les doy el número y les voy haciendo retroalimentación ¿sí? ya aquí magenta o rojito y este acá también ya hecha ¿sí? y limpio pincel seco pincel extiendo suave aquí voy a poner un poquito más y voy con mi magenta ¿se acuerdan del de acá? entonces vuelvo aquí ron 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 coloco tono limpio pincel seco pincel y extiendo solo un poco hasta acá ¿sí? igual acá entonces acá ron ron trato de cerrar que sea cerradito limpio y extiendo voy a ponerle un poquito de violeta aquí para que se vea más saturadito esta parte ¿listo? y estas ramitas las voy a poner violeta ¿sí que casi ni se juntan con la otra? la pacha no nada lo que voy a hacer es que no queden tan tan fuertes entonces un poquito de agua y diluir verde escuro verde escurito acá chan 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 ¿sí? alivio y café un poco más oscurito acá aquí ramita y ya ¿listo? entonces ¿qué vamos a seguir haciendo? voy a hacer como ah bueno este habíamos dicho que en definitiva este lo íbamos a marcar más chan con listo ¿sí? tengo así extiendo solo esta partecita chuchón híjole híjole listo aquí también voy a hacer una explosión chan 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 de color pan este y extiendo ¿sí? un tris de amarillo quiero probar un tris de amarillo chan 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 acuérdense el agua sopa limpia ¿sí? un poquito de naranja acá chan 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 limpio y este sí no como este sino este sí es más extendido chan y este si no como chan 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 en esta parte limpio y extiendo eso y extiendo vale ahora ¿qué nos queda? las gotitas lo chispeadito que aparece ¿vale? entonces nuestros mismos tonos porque básicamente ya terminamos pero entonces faltan las gotitas ya les digo que vamos a listar entonces vamos azul ¿sí? que esté entre aguado y no aguado es decir si me falta pigmento fácil recojo pongo chan 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 y con el pincel cargadito voy a hacer esto unos golpecitos ¿sí? ¿sí? porque si cogemos hacer esto a mí me ha pasado varios accidentes entonces es mucho más fácil golpear el pincel jeje ahora vamos con magenta o rojo o naranja ¿sí? entonces lo que hacen es cogerlo pam 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 ya saben y ahora naranja voy a coger naranja ¿sí? ¿sí? Naranja Acá un poquitico, acá Sí, amarillo Y listo, ¿vale? Este no se ve Un poco otra vez Eso sí Ojalá las gotas no sean tan pequeñas Porque no quiero que quede como Ese chispiadito que le hemos hecho a los otros proyectos Sino esto como Ey, es que No tengo casi agua Ya, ahí Esto, como estas gotitas Grandecitas ya, ¿sí? Chan, chan, chan Y Hemos terminado Amores míos Entonces les voy a mostrar Las diferencias que les hice con el otro Que cambiamos ¿Sí? De la foto que les envié De lo que hicimos a esta ¿Vale? Sien que este está un poco más opaco Porque los tonos oscuros que realicé Los hice con el gris Con este gris ¿Sí? Entonces por eso de pronto se ve Un poco más opaco Aquí no quise hacerle eso Si notan acá Solo le dejé el tono aún más saturado Un poco más de capa Un poco más de capa Para que quedara más vivo ¿Listo? Entonces no siendo más Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y Espero sus foticos Si ven No es difícil Es como de paciencia De paciencia De paciencia De paciencia No es un diseño complicado Entonces ya Espero que les haya gustado Y Ya Un abrazo gigante Para todos